A lo largo de la franquicia de FNAF hemos visto muchos ejemplos animatrónicos asesinos que buscan acabar con el protagonista y además con habilidades sorprendentes y extremadamente riesgosos algunos parecen inofensivos y otros son sin más terroríficos pero el día de hoy iremos un poco más allá para analizar otra característica de estos así que ya te la sabes, tomate a tu juego para ascender, tráetelo a comer y prepárate para ver estos top 7 animatrónicos más peligrosos de todo Five Nights at Freddy's Número 7 Evidentemente no podemos meter a ningún animatrónico del FNAF 1 y eso que estuve tentado de meter a Foxy y a Golden Freddy pero en la práctica realmente no son tan peligrosos por lo que nos saltamos directamente al FNAF 2 con el único personaje de este juego que aparecerá aquí Mangle La versión de Toy Foxy Este es un animatrónico sumamente peligroso no porque sea particularmente fuerte como por ejemplo los Nightmare que adelanto que no van a aparecer en el top sino porque al ser básicamente un espagueti tiene la habilidad de colgarse del techo y ser virtualmente indetectable en una habitación oscura Mangle podría atacarte desde el techo y tú probablemente ni siquiera la verías venir además al estar en el techo Mangle se vuelve extremadamente rápida y sigilosa y por si fuera poco esa posición la hace perfecta para atacarte directamente a la cabeza directamente al lóbulo frontal Número 7 Número 6 Continuamos con el único animatrónico físico de FNAF 3 Springtrap fue escogido como la más peligrosa de las versiones físicas de William en los juegos ya que Scraptrap es lo mismo que Springtrap solo que un poco más errático aunque tiene la desventaja de actuar por impulso y de no tener un brazo y por eso no está aquí mientras que Springtrap es más cauteloso y completo digo, al ser un zombie dentro de un animatrónico este cuenta con toda la inteligencia de un humano y la fuerza de una máquina es una combinación asesina que resulta demasiado peligrosa e imposible de derrotar en un combate de uno contra uno aunque tiene la limitante de estar sujeto a las reglas del traje y pudiendo ser distraído fácilmente no es tan peligroso como los demás personajes de esta lista Número 6 Número 5 Ok, quizás a muchos de ustedes les sorprenda verlas en el top pero las minerinas son altamente peligrosas no por nada la noche 4 de Sister Location fue una de las más difíciles en su momento y claro, no hablamos de las minerinas que te tapan la visión o las que apagan el oxígeno sino de las que van directamente a atacarte después de todo Sister Location demostró que las minerinas son capaces de matar a una persona y si tenés varias de estas cosas acechándote y persiguiéndote no hay ningún lugar donde puedas esconderte Estás muerto Número 5 Número 4 Y ahora nos toca dar un salto hasta Pizzería Simulator sobre uno de los personajes más sexys digo, desaprovechados de todo FNAF en general creo que los salvage pudieron dar mucho más juego de lo que vimos pero sobre todo creo que Scribe Baby fue sin dudas el más desaprovechado del juego ya que no solo es que su diseño haya sido perfecto sino que tiene habilidades que nunca llegamos a ver en el juego solo, mírenla patines y una garra es literalmente una máquina de matar siendo rápida, fuerte y sádica con sed de sangre, sexy y loca y a pesar de que su peor defecto es ser demasiado ingenua la verdad es que Scrum Baby es probablemente el animatrónico más profanable de todo FNAF Número 4 Número 3 Pero sin duda alguna Enard es el personaje más peligroso de Sister Location y por mucho tiene básicamente las mismas habilidades de Springtrap siendo fuerte e inteligente pero potenciadas al 100% pues no es que tenga una mente humana como Afton sino que tienen varias inteligencias artificiales altamente desarrolladas dentro suyo perteneciente a los animatrónicos más metódicos de FNAF los Funtime no hay forma alguna de ganarle ni escapar de él su noche en Sister Location se trata de evitarlo a toda costa es rápido incansable y con un objetivo claro quiere tu cuerpo y si todo esto no fuera suficiente Enard es uno de los pocos personajes en FNAF en tener sentido común pues incluso si logras escapar del subterráneo él te seguirá a casa Número 3 Número 2 Y bueno llegamos ya casi al final del top y para el segundo puesto tenemos a un enemigo de Security Breach The Blob es uno de los animatrónicos más grandes de FNAF que hayamos visto dejando de lado a FNAF World y al DJ Music Man The Blob es la evolución natural de Molden Freddy solo que mucho peor Blob es literalmente una bestia no sabemos mucho de él más allá de que es grande muy grande y tiene la conciencia de muchos de los animatrónicos más icónicos de la franquicia es una bestia mecánica que podremos pensar que no tiene conciencia es monstruoso y nadie sabe de dónde vino o a dónde va lo único que tenemos por seguro sobre Blob es que es peligroso muy peligroso solo mira sus tentáculos podría meterlos por el alineador y listo adiós Número 2 Número 1 Y llegamos al primer puesto esto es quizás un poco anticlimático pues Glitchtrap realmente no es un animatrónico pues ni siquiera tiene forma física y a pesar de eso es el más peligroso de FNAF a mi parecer hace un tiempo hicimos un video del personaje más poderoso de FNAF y él estuvo cerca de ganar muy cerca Glitchtrap es un virus informático que se cree fue formado mediante los patrones mentales de William Afton o quizás siendo el mismo William Afton él puede infectar y controlar todo tipo de sistemas que aparentemente tengan un microchip desde animatrónicos hasta computadoras pasando por celulares juegos incluso sorprendentemente cuerpos humanos Glitchtrap fue capaz de transferir su conciencia al cerebro de Manny no controlándola sino pudiendo evitar su mente y darle órdenes además y como vimos en el video sobre si William Afton podría dominar el mundo sabemos que si es posible hacerlo por medio de Glitchtrap pues es sin duda el personaje más poderoso de Five Nights at Freddy's en mi opinión y bueno supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy muchas gracias por ver el video el render de Scrap y de la miniatura fue hecho por ThatSubDude vayan a seguir los Reddit el link en la descripción como sea ya se la saben síganme en todas mis redes sociales sobre todo Instagram nos vemos hasta la siguiente adiós